Desde que comenzó a emitirse la serie sobre la vida de Luis Miguel, diversas versiones sobre sus romances, el paradero de su madre y hasta sus propios orígenes comenzaron a circular. Es que principalmente el misterio sobre la desaparición de Marcela Basteri, tema delicado para el cantante a lo largo de casi toda su vida, generó todo tipo de especulaciones y teorías. En los últimos días, un hombre llamado Miguel Rivero abrió otra puerta a las numerosas incógnitas de los orígenes del talentoso cantante. Es argentino, carnicero, vive en la localidad de Alejandro Corny y dice ser el último novio de Marcela Basteri cuando ambos vivían en San Vicente. La verdad que me quedó la duda de si el pibe podía ser mi hijo, dice Rivero en el diario Sur. Según este hombre de 70 años, la madre de Luis Miguel mantenía una relación con él y después se fue del país con Luisito Rey. El romance comenzó a fines de la década del 60, cuando Miguel tenía 17 años y Marcela, 18, la pasaba a buscar en una camioneta allí gladiatora escondidas de Sergio Basteri, el padre de Marcela, que le ponía muchas trabas a la vida social de su hija. La relación duró algo más de un año. Ella quería casarse porque se quería ir de la casa. Decía que el padre no la dejaba hacer nada. Yo no quería casarme todavía, era muy chico, rememora el carnicero, Marcela, que había llegado a San Vicente desde Italia a los 11 años. También tuvo otro novio, Rubén Gargiulo, con quien pasó a un verano en Mar del Plato invitada por su familia. Allí conoció al cantante español Luisito Rey, que estaba de gira, y se escapó con él. En abril de 1970, en San Juan de Puerto Rico, nació Luis Miguel. La combinación de nombres que eligió para el bebé posiblemente haya expresado su duda sobre quién era el verdadero padre, a partir del éxito de la serie de Netflix, y el posterior furor por los detalles de la vida del cantante, surgió en portales de todo el mundo que Luisito Rey podría no ser el padre biológico de Luis Miguel. En San Vicente, los rumores siempre señalaron a Rivero y a Gargiulo. Miguel sostiene que es imposible que Gargiulo sea el padre biológico. Pero él dice que desde hace años tiene la duda, la única forma de saberlo es si Luis Miguel se decide averiguarlo. Más en MSN, Luis Miguel, subida en fotos.